Estamos viendo en pantalla a la hermosa Mariana Downing, que fue la modelo escogida por Ozuna y Rubio Acordeón para cantar la canción de propuesta. Ella participó en dicho video. Realmente ha sido muy cuestionada la participación de Mariana Downing en Miss Universo, que estuvo celebrándose en Salvador, porque realmente no pasó ni siquiera top número 20. Y realmente es una de las mujeres que reúnen más uno de los muchos requisitos, porque ya, o sea, la belleza, el tamaño, no sé qué pasaría ahí. Se está cuestionando. También semanas atrás Miss Colombia sale a decir que realmente hubo una discusión entre Mariana Downing y Miss Salvador, que estaban discutiendo en un camerino por motivo de un vestido. No sé a ciencia cierta si esto le afectó bastante, pero sí yo tengo entendido que sí los jurados son muy estrictos. Ellos van midiendo todo, la convivencia que tú tengas con los demás, los conflictos que se generan, y realmente eso le resta punto a una participante. No sé si esto influyó bastante. También se había muchos rumores de que también la causa podría ser de que Nadia Ferreira, quien es la esposa ahora de Marc Anthony, ella tuvo un noviazgo que no duró mucho tiempo, Mariana Downing, junto a Marc Anthony. Y también decían que Nadia Ferreira podría intervenir para que no fuera seleccionada Mariana Downing, entre otras cosas. También el público dice que realmente Mariana Downing no reunía tanto los requisitos porque ella estaba muy apagada, que le hacía falta la chispa. Realmente se sentía muy, muy apagada. No sé, te invito a suscribirte al canal, que le dé like al video.